Siga grabando, sigue grabando Me pareció muy chévere porque grabaron a todos mis compañeros y también salimos todos en el video Mi clase de cámara me pareció muy chévere Grabamos como para hacer una videocarta, para mandárselo a otro colegio Entonces me pareció chévere porque hicimos muchas cosas divertidas Y que hayamos hecho también otro video de un dinosaurio De que nosotros teníamos que correr y que el profesor en una computadora pone un dinosaurio Dos, uno, ya!